¡Oh, oh, oh, O'Reilly! ¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Super Start correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts. ¡Oh, oh, oh, O'Reilly! ¡Auto Parts! Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto. Nunca, nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo cuando sabes que es correcto. Esto lo dijo Marie Curie. Soy David, un farmacéutico que también escucha Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio 5. Todo noticias. Esto es Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. O sea, no se demuestre lo contrario. Aquí estamos dos catetos. Tenemos a María José G. aquí a los mandos, una cateta, que me mira y dice, Juan, en los lunes sí, pero el resto de... Sí, María José, eres cateta. Yo también soy cateto, Santí García de Madres. Pero el resto de la gente hace que seamos aquí todos muy hipotenusos. Trastamos ese triángulo rectángulo y empezamos este programa matemático de los lunes. Empezamos con Raíz de 5. Sé que tenéis muchas dudas matemáticas. Tenemos aquí un teléfono, un WhatsApp, un audio de WhatsApp que podéis enviarnos con la careta del programa, con dudas, con eventos matemáticos, que también hay muchos y muy buenos. Y tenemos el teléfono que es 687-229-373. Os lo repito, aquí os gustan mucho los números. 687-229-373. Hoy tenemos un programa muy especial. Todos son especiales, porque si hubiese uno no especial, sería especial, pues no ser especial. Bueno, no vamos a entrar en la paradoja esta de los números especiales. Hoy entramos en una paradoja que ocurre mucho en ciencia, que os sonará. Le hemos dedicado ya un programa, pero hoy lo merece más que nunca. Estrena página web, que no es que esté disfrutándola mucho porque no está con nosotros. Ella es María Andresa Casamayor. Y vamos a empezar por un retrato alfabético que han organizado desde la Universidad de Zaragoza, porque ella era zaragozana, María Andresa Casamayor, esa gran matemática. Y vamos a empezar por ese retrato alfabético que me ha encantado y quiero compartirlo con vosotros. De la A a la Z, conozcamos a María Andresa Casamayor. Por la A, aragonesa nació en Zaragoza el 30 de noviembre de 1720. Por la B, esto parece pasapalabra, barrio. Vivió toda su infancia en la calle del Pilar. Por la C, Casandro. Es el pseudónimo que Andresa utilizó para publicar su libro El tirocinio aritmético. Sabéis que no publicó como nombre de mujer, publicó como el nombre de Casandro. Por la D, didáctica. Además del corte didáctico en su libro, fue maestra de niñas y maestra de primeras letras en las escuelas públicas de Zaragoza. Por la E, escolapio. Se cree que su educación juvenil fue en casa a cargo de un escolapio. Por la F, familia. Creció en el seno de una acomodada familia de comerciantes con ascendencia francesa. Por la H, hermanos. Andresa fue la séptima de nueve hermanos. Y así llegamos hasta la Z de Zaragoza. Falleció en Zaragoza el 23 de octubre de 1780. Aquí hablamos ya de esos 300 años que no hemos disfrutado de Andresa Casamayor. Hemos disfrutado también de ese documental, El tirocinio, que fue su libro. Se le hizo un gran documental del que vamos a escuchar. Se llama La Mujer, que se llamaba con números y vamos a recordarlo en una piececita de ese gran documental. Estoy escribiendo algo que espero que algún día pueda ayudarle con sus cuentas. Entonces descubrí que era zaragozana que había vivido hace 300 años y que había escrito el libro de ciencias más antiguo que se conserva publicado en España por una mujer. Pues yo interpreto el papel de María Andresa Casamayor, pero su papel de joven. Estamos María José Moreno en la parte más madura y yo en la parte joven, que es justo la época en la que escribe el libro, se lo presenta a su padre. Nacía a principios del siglo XVIII, en Zaragoza. Pasar lo largo de su vida, entonces yo interpreto a Andresa Mayor. Andresa se quedó sin padre y murió también Pedro Beltrán, que era su mentor. Hacía falta sacar a luz a una araonesa ilustre que la mayoría de la gente desconoce. En este caso, además, es un personaje histórico que, sin darse cuenta, estaba haciendo ya un gran papel en la historia de la humanidad. Se dedica a poner la ciencia en manos de los que la necesitan. Se ha publicado, padre. ¡Ya está! Tiene de original, que es una docuficción, que no solamente es un documental al uso, con entrevistas a expertos e investigadoras, sino que también tiene una parte muy importante, que es ficcionada, que está interpretada. Yo soy actor, un buen actor, y si quieres venir a verme, vienes al teatro y pagas. Somos una compañía de teatro. Estamos escuchando piezas de La Mujer, que se llama Con Números, estrenado en 2020. Es el título del documental dirigido por Mireia Abrisqueta y producido por Sintregua sobre la figura de María Andresa Casamayor, a la que dedicamos este programa, y fue preestrenado en la Biblioteca Nacional en febrero de 2020, ahí en Zaragoza. Podéis encontrarlo próximamente en Netflix, seguramente, pero yo quiero hablar con un gran matemático, un gran amigo, Julio Bernués, del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Zaragoza, que lo tenemos aquí al otro lado del teléfono. Julio, ¿cómo estás? Santi, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos homenajeando una vez más a esta gran matemática, María Andresa Casamayor de la Coma, nacida en 1620 y murió en 1680, y quiero que me cuentes tú todo lo que has aprendido sobre ella y todo lo que estamos celebrando esta semana, que es especial. Bueno, pues aprendí, la verdad es que aprendimos casi todo, porque de la única noticia que durante 300 años se sabía, que era una noticia que había en una enciclopedia, la de Félix Latasa, aprendimos cuando nació, aprendimos que era maestra, aprendimos que lo escribió el libro a los 17 añitos, muy joven, muy joven. También aprendimos hasta cómo se llamaba, porque durante 300 años se llamó María Andresa y cuando vimos que hacía nacimiento se llamaba Andresa. O sea, que aprendimos realmente casi todo. Eso es. Yo sé que has trabajado muchísimo con Pedro Miana, hacéis un trabajo excelente sacando de esos baúles que están ahí escondidos, no solamente en la biblioteca, sino en la historia de las matemáticas, de esta gente que ha sufrido tanto, sobre todo el silencio. No sé si ha tenido más dificultades María Andresa, que hemos hablado de muchas dificultades, pero ha sufrido sobre todo el silencio histórico. Sí, y se nota mucho en los archivos, porque es trabajo de archivo, es ir a los parroquiales, a ver partidas, a los notariales, a ver testamentos, matrimonios, etc. Y lo que pasa es que ser mujer en aquella época es garantía de estar invisible, porque los hombres sí aparecen en la documentación, pero las mujeres, es más, las mujeres aparecen tanto que son viuda de, si aparecen es porque son viuda de alguien. Y si no, es muy difícil localizarla, seguirle el rastro, sí. Eso es. El año pasado, 2020, celebramos el tercer centenario de su nacimiento. Ya digo, conocida por ser la primera mujer en España que publicó un texto científico que ha llegado a nuestros días, que es ese tirocinio aritmético, que además de gran didáctica y gran uso actual se podría enseñar en las escuelas a través de ese texto de María Andresa que adaptasteis, hicisteis una adaptación actual y muy buena. Y quiero que hablemos de esta página web, que por fin tiene una página web que parece un homenaje tardío, pero muy necesario. Bueno, sí, porque entre otras cosas, que ha pasado en 2020, es que María Andresa tiene una sala con su nombre en lo que es el Museo de Matemáticas de aquí de Aragón, que ahora mismo, que estuvo en el Monasterio de Casbas, pero bueno, ahora está al lado del Planetario. Y entonces, dentro de ese Museo de Matemáticas, tiene una sala María Andresa y tiene su biografía allí colocada con toda la documentación, las fotografías, texto, en fin, todos los originales, etc. Eso es. Este documental, Julio, ¿dónde se puede encontrar? El documental, desde luego los trailers en YouTube, y fue emitido hace poco en la Televisión Aragonesa, ahora no recuerdo, no, la carta es Televisión Nacional, ¿verdad? En la página de la Televisión Aragonesa lo tienen colgado, estoy casi seguro, y también lo tendrán en la página de la productora, que se llama Sintregua, es la web de la productora, en uno de los dos, o quizá en los dos, si no me equivoco, es tan libre ya, es tan abierto. Muy bien, pues ahí lo sacamos, lo disfrutamos, y también tenemos que celebrar que esta mujer opta a los premios Tercer Milenio de Heraldo de Aragón, esa sección dirigida por Pilar Perla, ¿tú crees que por fin conseguiremos que María Andresa sea recordada para siempre, también con este certamen? Estamos en ello, estamos nerviosos, porque en la del gala es el 25, o sea que la noticia está, le faltan nada. El día 25 es la gala en Paraninfo, y sé que estamos ahí, y el 25 saldremos de dudas. Tenemos, claro, el proyecto, el personaje, la figura, tiene mucha fuerza, y confiamos, bueno, en Saragonesa, en Saragoza, en fin, estamos optimistas, pero el 25 lo sabremos. Bueno, Julio, yo a ti te he visto en un montón de sitios, yo no sé qué preguntarte, porque te he visto haciendo el Imaginary, esa exposición de arte matemático tan interactivo, tan chulo, que la pandemia nos truncó también un poco esa gira que tenía ahí, ¿en qué estás ahora? ¿En qué exposición? ¿En qué trabajo? Bueno, de hecho, Imaginary ahora ha ampliado, porque está en la UPC, en la Universidad Politécnica de Cataluña, que acaban de inaugurar, no, perdón, acaban de celebrar, están celebrando los 50 años de la facultad, y ahora mismo Imaginary está hasta las vacaciones de Navidad en la Facultad de Matemáticas de la Politécnica de Cataluña. O sea que todavía, todavía... Se puede disfrutar, bien, bien. Todavía está, todavía está, todavía está. Bien, bien, ¿y estás ahí en alguna exposición nueva, seguro, en alguna actividad? Cuéntame. Ahora, lo principal, lo que te he comentado un poco, lo que te ha avanzado, el Museo de Matemáticas. Ahora estamos en el lanzamiento en Hualca, en Hualca es el nombre de un polígono tecnológico, al lado de Huesca, es el Museo de Matemáticas de Aragón, y estamos en ello. Ahora mismo estamos recibiendo visitas de escolares, que es nuestro público objetivo, primaria y secundaria. Sé que están acordadas ya 4.000 visitas para este año. 4.000, guay. Sí, que para tener poca publicidad no está mal, estamos contentos, y poca población también, que Aragón no es de lo que puede presumir. Bueno, estamos bastante contentos del primer año. Qué bien, qué bien. Así que ese es el proyecto principal, ese es el que más ilusión le estamos echando. Pues, Julio, enhorabuena siempre, y gracias por estar aquí con nosotros. Mucha suerte con ese Museo de Matemáticas, estaremos ahí atentos a todas las novedades, y ya sabes que este es tu programa amigo, siempre las puertas abiertas, y si es para María Andrés Garza Mayor, pues ya la ventana está bien abiertas. Perfecto. Mil gracias a ti, mil gracias a los oyentes. Un abrazo, Julio. Un abrazo, un abrazo. ¿A dónde vas todos los días? Al lavabo, señor. Al lavabo. ¿Al maldito lavabo? ¿40 minutos al día? ¿Qué haces allí? Vamos contra el reloj. Tengo mucha gente. No hay lavabos para mí aquí. ¿Qué significa que no hay lavabos para...? Que no hay ningún lavabo. La gente de color, no tenemos lavabos en este edificio, ni en ningún edificio, salvo en el Ala Oeste, que está a un kilómetro. ¿Sabía eso? Tengo que ir hasta Tombuctú para hacer mis necesidades. Y no tengo derecho a usar las bicicletas. ¿Qué le parece, señor Harrison? Mi uniforme, falda por debajo de las rodillas, llevar tacones y un sencillo collar de perlas. Pues yo no tengo perlas. A los de color no nos pagan lo suficiente como para comprar perlas. Y trabajo igual que un perro, día y noche, a base de tomar café de una cafetera que ninguno quiere tocar. Aquí escuchamos, siempre todo se transforma y muchas cosas deberían transformarse, ya se están transformando, pero mucho más que tenemos por transformar. Tenemos aquí a... Además, es que por alusiones y es que seguro que le va a encantar este día, por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Valencia, tenemos a Vallesana, a nuestra Ana, que nos viene a contar algo seguramente, Andrés Casamayor, que no hemos escuchado todavía. Ana, ¿cómo estás? Bien, pero me has dejado tocar con el audio. Con el audio. Ya tiene los pelos de punta. Sí, estas figuras ocultas, esa escena tan notoria de la película y tan buena. Y tenemos que homenajear no solamente a María Andrés Casamayor, sino a todas las mujeres que han sufrido ese silencio y esa frustración por no poder ser simplemente consideradas personas. Sí, sí. Es que además, fíjate que hay una cosa que yo creo que podemos enlazar perfectamente con la vocación de María Andresa y es que a pesar de que en la película tiene que irse, tiene que ir al aseo aunque ir a mucha distancia, sufre lo indecible, ella siempre está dispuesta a ayudar y sigue trabajando porque sabe que su trabajo es fundamental para que puedan volver de la luna. Eso es. Y eso en el fondo, esa vocación de ayuda, es lo que le ha pasado a muchas mujeres a lo largo de la historia y es precisamente lo que quería Andrésa Casamayor. Yo te traía hoy, como ya hablamos de su vida un poco y contamos un poco quién era, yo hoy quería contarte un poco de lo que hay en ese libro, en ese primer libro que ella escribe, en el tirocinio. El tirocinio aritmético que no solamente hay didáctica sino hay, como dice, voluntad de ayudar. Voluntad de ayudar. Ella se lo dice a su padre en el documental, sale, ella le dice a su padre que quiere escribir algo que le pueda ayudar con las cuentas y que puede ayudar con las cuentas a mucha gente. Y es que una de las cosas chulas del libro, bueno, te traigo algunos anécdotas porque me ha parecido, hay algunas cosas que me han llamado mucho la atención leyéndolo, he estado mirándolo porque se puede acceder, desde la página web de María Andresa, se puede acceder a una digitalización que es la Biblioteca Nacional del libro, con lo cual se puede leer. Y es muy interesante porque en él lo que hace es hablar de las cuatro reglas que básicamente vendrían a ser sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Vale? Algo tan básico. Sí, sí. Sí, lo más básico, efectivamente. Pero fíjate que hay una cosa, porque empieza con los dígitos, empieza a explicar qué son los números, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención esto que hace que yo no lo conocía y dice, esta cifra compuesta de número o número que significan y terminan en cero se llaman números artículos. Se refiere al 10, al 20. Lo múltiplo de 10, ahí, eso es, sí, sí. Se llaman números artículos. Dice, y a las nueve cifras que están por sí solas y a solas se le llama número dígito. Número dígito. Que es como normalmente hacemos referencia a los dígitos, ¿no? Eso es, sí. Me resultaba curioso que ya lo contaba ahí, ¿no? Y luego, una de las cosas que es muy llamativa y que, claro, yo creo que el libro no se puede entender sin entender la realidad de la época. Es que estamos en un momento en el que eso del sistema métrico pues es una risa. Porque, no, o sea, si pensamos en los americanos que todavía usan la libra y las millas y no sé qué, pues, en el Aragón de la época no te puedes imaginar las cantidades de unidades de medida distintas que había, ¿vale? y te voy a contar unas pocas. Venga. En moneda, ¿vale? Teníamos el doblón que es dos doblas vale cuatro libras y la dobla vale dos libras. Ya estamos. La libra moneda vale diez reales. La libra vale diez reales. Esto parece una adivinanza, venga, sigue. Una adivinanza. O veinte sueldos. Un doblón son dos doblas, cuatro libras y cada libra son diez reales. Eso. Vale. Pero es que resulta que tenemos los sueldos, ¿vale? Y dice, cada real vale, o sea, cada libra vale veinte sueldos porque el real vale dos sueldos. Un real, dos sueldos. Madre mía, vale, vale. Que yo no sé aquí lo de los sueldos cómo iría. Sí, los sueldos siguen siendo así, los sueldos siguen siendo algo muy pequeños, vamos a decir. Y luego teníamos que cada sueldo vale doce dineros. ¡Uf, madre! Que eso me da mucha gracia. Sí, sí, sí. La palabra dineros, ¿no? Y dice, doce dineros de plata que son dieciséis menudos u ochavos. Madre mía, dieciséis menudos. Me dio la atención porque mi abuelo dice mucho lo de no valen u ochavos. Sí, verdad. No tengo un chavo. O no tengo un chavo, que es una cosa que decimos mucho. Viene de ahí. Y ahí es donde me ha hecho mucha gracia porque menudos u ochavos es la, como dijéramos, el link, el enlace, perdón por lo de link, el enlace entre la moneda castellana y la moneda aragonesa. Entonces, ahí en esa parte baja, digamos, es donde se hacía el enlace. Entonces, ya se podía contar la que fuera la moneda castellana que eso ya no lo tengo. Pero, como claro, porque si venía alguien de Castilla a comprar, también había que hacer la relación, ¿no? Cambio de medida y cambio de eso, de aritmética. Aritmética, ahí está. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ella lo que enseña en el libro además tiene un montón de ejercicios prácticos para enseñar a pasar de estas monedas a otras y luego pues en varas que era la forma de medir, los pesos que eran onzas, libras, etcétera, etcétera. Entonces, ella lo que intenta hacer ahí es la conexión entre todas ellas, ya te digo, con un montón de ejercicios y de casos prácticos para que la gente aprendiese, porque si te fijas además no va de 10 en 10, son medidas complicadas. Entonces, eso es lo que hace Andresa, intentar ayudar a que supieran contar y de hecho tuvo un segundo libro que no se llegó a publicar o que por lo menos se ha perdido que se llamaba El para sí solo y en él lo que hacía, porque claro, tú todo esto guay, o sea, ya Andresa te ha enseñado a contar y a sumar y a hacer aritmética y todo bien. Con ejercicio mucho, todo eso bien. Pero como las cifras sean muy grandes, las has liado. Hay que ver cómo hacer las cuentas. No había calculadora. Entonces, se supone que el segundo libro era una especie de calculadora que lo que tenía era pues muchas cuentas hechas ya para poder completar, digamos, es lo que ella en concreto dice el uso de las tablas de raíces y reglas generales para responder a algunas demandas, a algunos problemas que con dichas tablas se resuelven sin la álgebra. Y la álgebra, para que te hagas una idea, es ponerse a hacer la raíz cuadrada a mano. Ahí está. Ya digo, insistimos, no había calculadoras, así que la importancia de estas operaciones ya no solamente de las básicas, sino ya yendo a otro nivel y le tenemos que homenajear siempre, merecemos más problemas, pero ya hoy le hemos dado esa voz que tanto la historia requería y seguiremos seguramente hablando de ella mucho más. Pero yo creo que terminas con una poesía tuya, Ana, ¿te parece? Venga, vamos a por ella. Pues vamos a la poesía y muchas gracias siempre. Venga, un besito, Dante. Si agregásemos datos y promediásemos fuerzas, si creásemos uniones y no cerrásemos puertas, luciría bello el mundo, no cabría tanta tristeza, seríamos espacios abiertos con topologías diversas. Y con esto nos despedimos, pues somos seres finitos, como todos somos muy finitos, pues seguimos la siguiente semana por Inducción, N+,1, yo soy Santiago García Gremades y esto es Raíz de Cinco en Radio Cinco Todo Noticias. Que será de nosotros cuando caigamos y otros ocupen nuestro lugar Ana ¿Dónde será la batalla Próxima en que perdamos Oh, 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 O'Reilly ¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Super Start correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts Oh, 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 O'Reilly Auto Parts Uniós